En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios Santo entre los santos esté siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño Al discípulo le basta con ser como su maestro, y al servidor como su dueño Si al dueño de casa lo llamaron del sepul, ¿cuánto más? Con los de su casa No los teman No hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba ser conocido Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra Sin el consentimiento del Padre de ustedes También ustedes tienen contado todos sus cabellos No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros Al que me reconozca abiertamente ante los hombres Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo De aquel que reniegue de mí ante los hombres Una invitación a poder confesar sin vergüenza A poder admitir en público que somos discípulos del Señor A no avergonzarnos de la fe Hoy más que nunca se requiere padecía Se requiere valentía para poder manifestar que somos de Cristo A pesar de la credibilidad o no alta o baja de la Iglesia y sus ministros De que sea popular o no ser discípulo misionero de su Evangelio En la medida en que nosotros podamos manifestar esa fe Testimoniarla con alegría Hacerla creíble, cercana, coherente Saberla traducir a los diversos códigos de lenguaje del hombre y de la mujer de hoy Estaremos no solo visionando sino testificando el gozo de seguir al Maestro Y esa confesión honesta y sin tapujos de nuestra fe Significará que un día ante el Padre Jesucristo también nos reconozca y nos diga Porque fuiste fiel a lo poco Entra ahora al ranquete del reino Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame a uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión hoy de San Benito Abad Les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!